Ramón Joan Ramón Joan Sirma 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 Bueno, pues nada, este ruso que me vine aquí a hablar aquí Esta es la primera gasolinera con... No, no, está grabando... Espera, espera Ah... Esta es la primera gasolinera Que tiene gasolina de 98 Que me encuentro en 200 kilómetros Tenerla en cuenta O de 95... De los 200 kilómetros para atrás La última vez que reposte, en el kilómetro 794 del M55 que viene de Ircús a Chittà No hay gasolina de 95 o de 98 Esta